No tengan miedo, dijo el ángel del Señor, que la alegría vengo a proclamarles hoy. En un pesebre ha nacido el niño Dios, es el Mesías, el Señor. El cielo se abrió y una multitud de ángeles cantando, con su dulce voz, alabando a Dios y diciendo. Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios Gloria a Dios Que ama el Señor Que ama el Señor Y los ángeles al cielo volvieron Y los pastores a Belén corrieron Y a Jesús, María y José encontraron Y les contaron lo que dijo el Señor Y regresaron glorificando y alabando a Dios Por todo lo que habían escuchado y visto Gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que en la tierra pasa los sombras Que en la tierra pasa los sombras Que ama el Señor Que ama el Señor Y hoy vengo a pedirte, dulce niño Dios Que vengas a nacer dentro de mi corazón Por gracia y amor, hoy puedo alabarte y cantarte, mi Señor Príncipe de paz, salvaste mi vida y hoy mis labios proclaman Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios, gloria a Dios Y en la tierra paz a los hombres Y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor, que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias por ver el video.